¡Ahhh! ¡Me pico, hijo de tu pinche madre! ¡Oh! ¡Verdad! ¡Me está picando, banda! ¡Ahhh! ¡Culero! ¡Ahhh! ¡Puto fantamate! ¡Fantamate! ¡Que te lo fantamate! ¡Fantamate! ¡Puto fantamate! ¡Fantamate! ¡A la verga! ¡Que te lo fantamate! ¡Fantamate! ¡Ahhh! ¿Qué animal es este? ¿De este animal raro? Que animal es este, este, no sé que era un papo Que animal es este, 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 no es un animal al lado Que animal es este, 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 este Puto fanta, fanta, fanta Puto fanta, fanta, fanta Puto fanta, fanta, fanta ¡De la verga! Que to fanta, fanta, fanta ¡No me estás picoteando! Puto fanta, fanta, fanta ¡De la verga! Puto fanta, fanta Puto fanta, fanta Puto fanta, fanta Mi mamá tiene un zoológico en su casa, se lo voy a llevar a ella Pero vean, es un animal raro ¡Ahhh! 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 Gracias.